Primario de San Arate pidiendo recontratar a un maestro destituido por autoridades ministeriales señalado de incurrir supuestamente en abusos deshonestos contra un alumno. Padres de familia y alumnos toman escuelas del municipio de San Arate en demanda de reinstalación de maestro que fue destituido, acusado de abusos deshonestos contra un alumno. Estamos aquí tomando esta medida de hecho debido a la gran injusticia que han cometido con el profesor Ervin Ruano. Ya que siendo él un buen maestro, un excelente maestro, uno de los mejores maestros de esta escuela, reconocido por todos los alumnos porque no es un año de clases que ha dado, sino tiene añales de dar clases y nunca nadie se ha quejado de él. Queremos inmediatamente que lo reinstalen. Le pido a la señora ministra que por favor nos ayude en este caso y que reinstalen al maestro Ervin Ruano. Lo único que le podemos decir es que eso es lo que está diciendo, eso es sin falso y queremos que regrese el profesor Ervin aquí al establecimiento. De que es injusto que el profe se vaya porque nosotros queremos mucho y ya que vamos a terminar las clases, tenemos que recibir clases y lo queremos a él, a otro maestro. ¡Queremos al profe! ¡Queremos al profe Ervin! ¡Queremos al profe Ervin! ¡Queremos al profe Ervin!